En la lectura de hoy, Efesios capítulo 4, hay muchos excelentes consejos prácticos del apóstol Pablo. Yo seleccioné aquí apenas los principales. Número uno, Dios nos llamó para que seamos sus hijos e hijas. Por eso, vivamos de manera digna como viven hijos e hijas del Rey del Universo, con humildad y con bondad delante del prójimo. Número dos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestro comportamiento debe contribuir para la unidad del cuerpo de Cristo. Número tres, Dios concedió dones a sus hijos e hijas. Y estos dones, amigos, sirven para el perfeccionamiento de los miembros de la iglesia. Enseñanza o consejo número cuatro, cuando aplicamos nuestros dones, cuando nos desarrollamos, nos hacemos cada vez más maduros y firmes en la fe en Cristo. Consejo número cinco, si somos hijos e hijas de Dios, no debemos vivir como gentiles, no debemos vivir como aquellos que no conocen a Dios. Consejo número seis, debemos practicar la veracidad, debemos decir la verdad siempre y siempre debemos huir de la mentira. Consejo número siete, tenemos el derecho de estar airados, de estar indignados con las cosas equivocadas, pero no tenemos el derecho de pecar, no tenemos el derecho de maltratar, de humillar a las personas por causa de nuestra ira. Consejo número ocho, nuestras palabras deben ser usadas para bendecir a las personas, para edificar a las personas y no para maltratar, no para humillar. Y consejo número nueve, debemos vivir en armonía con todos, practicando con todos el perdón, ese perdón que siempre lo necesitamos de la parte de Dios. Amigos y amigas, ser cristiano es cosa seria. Ser cristiano es mucho más que decir, yo creo en esto, yo creo en eso, es mucho más que eso. Los hijos e hijas de Dios deben de dar testimonio diario de que son hijos e hijas del Rey del Universo. Bendiciones en este día.